¡Aplausos! No puede ser tan complicado Aunque salga de prisa Perdóname si voy despacio Arrancan los motores Que no haya silencio Descortaremos las memorias De vidas que teníamos Estoy agotado Iré a buscar Lo que me vivirás Desde aquella habitación Desde aquel rincón de la universidad Lanzamos un mensaje Todo el universo Eres gozo a través de aquel carrer Que me transmito al exterior Por tus gestos en tu arte Por los vuestros en tu forma de entender Tratado de llevarme Imágenes que me harán la espera soportable Fueron muy incalculables Y el mal de sabor En cada lugar De las tardes Por los vuestros en tu arte Y por los vuestros en tu forma de entender Y por los vuestros en tu forma de entender Y por los vuestros en tu forma de entender Y por los vuestros en tu forma de entender Y por los vuestros en tu forma de entender Y por los vuestros en tu forma de entender Y por los vuestros en tu forma de entender ¡Gracias! ¿Dónde me sentaba yo? ¿Dónde me sentaba yo? ¿Dónde me sentaba yo? ¿Dónde me sentaba yo?